Pues bien, esta noche hemos decidido darle espacio a una reglista que representa de lo más granado, de lo más sagrado en la historia de lo que se conoce como el fenómeno salsa. La salsa es un fenómeno, la salsa es un acontecimiento cultural, amigos, un acontecimiento cultural musical del cual pues este señor al que le vamos a dedicar esta hora fue uno de sus grandes arreglistas. Hablamos del señor Luis Ramírez, Luis Ramírez quien falleció un 7 de junio, un día como ayer en el año de 1993 de Nueva York para el mundo. El Quincy Jones de la salsa, bueno, le tienen una mano de remoquetes pero indudablemente fue uno de los grandes genios, uno de los grandes cerebros al servicio de lo que llamamos salsa y de paso pues de lo que también llamamos salsa romántica. Recordamos que a los 16 años ya era músico egresado de la prestigiosa Julliard, la Julliard que es una de las academias más prestigiosas de los Estados Unidos. Reemplazó a su colega y gran músico Peter Ross en orquestas como la de Gil Suárez y sus High Latins y la agrupación de Joe Loco, otro gran vibrafonista. También actuó con el quinteto de Charlie Palmieri cuando tuvo su formato de quinteto fungiendo como vibrafonista. Luis Ramírez fue vibrafonista también, percusionista y sobre todo arreglista. También estuvo con el sexteto La Playa con la orquesta de Vicentico Valdés y pues en ese camino digamos que inexorablemente se pudo hacer amigo de figuras como Eddie Palmieri, como un manioquendo, como Gianni Pacheco para quien realiza aquella famosa composición, dile a Macorina que me toque el guiro, el famoso guiro de Macorina que al principio fue pues muy subestimado. Este sencillo llegó a promoverse en varios sitios y todos le decían, y perdonen por la palabra que voy a decir, pero es que textualmente así lo reseñan. ¿Y qué es esa mierda del guiro de Macorina? ¿Eso qué es? Eso no tiene sentido. Pues cómo no, que de un momento a otro el éxito del guiro de Macorina empezó a crecer, empezó a arrollar en plena época de la pachanga, hablamos del año 1960-1961 y pues de paso se encumbró Johnny Pacheco y su charanga, que Gianni Pacheco ya había salido de la dúo Nate de Charlie Palmieri cuando sucedió esto que contábamos, ¿no? que Charlie Palmieri tuvo esa charla con Gianni Pacheco, amigo Gianni, tú y yo somos líderes de orquesta, yo soy líder de orquesta, tú tienes cuero, tú tienes perfil de líder de orquesta, así que, ¿qué te parece si vas y haces lo tuyo? te doy algunos de mis músicos y formas tu propia orquesta formato charanga y ahí está, empezó todo con el guiro de Macorina, que fue aquel gran aporte que hizo Luis Ramírez para Gianni Pacheco pero bueno, metámonos a la materia musical, amigos, porque ya mucho bla bla bla, mucha cháchara y pues la gente quiere gozar con Luis Ramírez esta noche vamos a gozar con Luis Ramírez, iniciemos con esto, uy, esto es un mambo delicioso que se titula TENTATIVO esto es ZANDUNGA para ustedes es un mambo Albacado por la ventana que seår con la ventana que se encuentra con Londres uniffelico Gracias por ver el video. 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 Hay un loco. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Sandunga es un espacio para todos en general porque somos la salsa del mundo y si la salsa pierde su sabor ¿con qué sazonaremos la tierra? Salsa de colección música de tradición para el mundo entero Salsa de colección para el mundo entero Salsa de colección 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 ¡Vengo botando plantelas! 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 ¡Vengo botas! ¡Vengo botando plantelas! ¡Vengo botando plantelas! ¡Vengo botando plantelas! ¡Vengo botas! Yo soy como el oso, veo pero sabroso Yo soy como el oso, veo pero sabroso Cuando yo llego a la fiesta, conmigo quieren bailar Porque saben que yo traigo, cansa para juarachar, tú verás Yo soy como el oso, veo pero sabroso Yo soy como el oso, veo pero sabroso Soy dulce como la azúcar, y rico como el melón Y para la gracia mía mamá, camino de medio lado, tú verás Veo pero sabroso Veo pero sabroso Veo pero sabroso Veo pero sabroso Lo ingenio sea negrita alabantioso Veo pero sabroso Pero yo sí, yo sí, yo sí que estoy sabroso Veo pero sabroso Azúcar y azucrita yo traigo pa' todos pollos Veo pero sabroso Veo pero sabroso Sabroso, sabroso y sabroso Veo pero sabroso Veo pero sabroso Veo pero sabroso Yo soy como lo de babak Srtirio large S igreja Es E A Lo M S En Estás escuchando la cassette en el sabor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música latina para refrescar el alma, rescatar la memoria y mover la inteligencia. Esto es Sandunga. O yo me siento inspirado, les canto a este guaguanjó. Es el ritmo que me agrada y se los dedico yo. Mi guaguaco, oye mi guaguaco, mi guaguaco que es sabroso. Mi guaguaco, mi guaguaco, mi guaguaco que es sabroso. El sabor inconcundible de este ritmo calencioso. Tiene el avión sabroso y su tumbao es terrible. Mi guaguaco, oye mi guaguaco, mi guaguaco que es sabroso. Oye mi guaguaco, mi guaguaco que es sabroso. Sé que te gusta el ritmo, guaguaco que es sabroso. Quedan es que bailando. Oye mi guaguaco, oye mi guaguaco que es sabroso. Oye mi guaguaco que es sabroso. Oye mi guaguaco que es sabroso. Calecioso inspirador. Guaguaco, que es sabroso. Incomputible es su sabor. Si su tumbao es terrible. Mi gente bailando lo vive, aprovecha la ocasión, con esta oportunidad, volve a sacar tu pareja, porque mi ritmo aprendió en traje, Manolín, Lichard y Silvio, no hay que delizar Marianito, que no se quede bonito, hoy ya me comienzo de musical, cuando de bailar se trata, Guaguampo, que rico, que guaguampo, que sabroso, que sabroso, que vacilan en New York, que sabroso, que escucha mi guaguampo, que como tanto yo, que sabroso, pero sabroso. Y estás escuchando la canción de Inesport. 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 Cono. Pandora. Enesport. Y. Enesport. 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 ¡Qué sabroso! ¡Va, va, va! ¡Qué sabroso! ¡Va, va, va! Zandunga es un espacio para todos en general porque somos la salsa del mundo y si la salsa pierde su sabor ¿Con qué sazonaremos la tierra? Salsa de colección, música de tradición para el mundo entero ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Estás escuchando La Cacentera del Sabor 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 Zandunga, 23 años, batallando el sol. 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 Zandunga, 24 años. Zandunga, 23 años, batallando el sol. 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 ¡Gracias! Clave, tumba y bongo, un viaje por el pentagrama afrolatino con lo mejor de la salsa consciente, con sentido, tradición y golpe. ¡Estás escuchando Sandunga! ¡Gracias! Paula C, con el silencio se marchó sin contestar, y comprendí aquella noche que ya nunca jamás olvidaría su querer. Paula C, la madrugada me envolvió en su oscuridad, y aunque parezca raro me hizo ver con más claridad, lo que es amar a una mujer. Y a tu regreso de nuevo aquel beso me hizo vibrar, y así volví a soñar, y así volví a cantar. Y con el llanto volviste temblando y te oí murmurar, que yo era todo para ti y nada más. Paula C, hoy la distancia nuevamente entre los dos, es la que anima y me inspira por ti esta canción, a la que me entregó su amor a Paula C, a la que me entregó su amor a Paula C. Paula C, hoy la distancia nuevamente entre los dos, es la que me entregó su amor a Paula C. Paula C, hoy la distancia nuevamente entre los dos, es la que me entregó su amor a Paula C. Y si es aquí en Manazza o está allá en el bronce. Oye que triste que de, cuando se fue pa' un arte. Me pasto las noches por la calle 82, a ver si la encuentro a tomar al balcón. Oye que triste que de, cuando se fue pa' un arte. Buscar por el barrio me cansé, busca, busca y nunca lañé Oye, qué triste quedé, cuando se fue pa' un lafe Oye, pero qué triste, pero qué triste, triste, triste quedé Cuando se fue pa' un lafe Oye, qué triste quedé, cuando se fue pa' un lafe Triste, esa fe se mete lejos para no perder la fe Oye, qué triste quedé, cuando se fue pa' un lafe Estás escuchando la casetera del sabor Pase por Brasil y no la llegué, ay, dónde estará pa' un lafe Oye, qué triste quedé, cuando se fue pa' un lafe Oye, qué triste quedé, cuando se fue pa' un lafe Oye, qué triste quedé, cuando se fue pa' un lafe Tristeza, vete muy lejos para no perder la fe No, 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 no No, 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 no Sandunga es ritmo, sandunga es son y tradición Sandunga es música latina del pueblo y para el pueblo Yo soy el títere, yo soy el títere Voy buscando pelea y jeva y todo lo demás Yo soy el títere, yo soy el títere Soy un tipo atrevido, muy lindo y también guapetón Yo soy el títere, bravo soy yo Tengan cuidado, échese en top a un lado Porque el títere soy yo A mí me dicen guapetón Tengo jeva por un montón Hago puño y guapetón Títere, 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 si quieres Estás escuchando La casetera del sabor Títere, 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 t Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis queridos amigos, ahí teníamos esta hora con el genio de Luis Ramírez. Su genio, su inventiva, su creatividad amigos, que trascendió fronteras, trascendió pentagramas, trascendió ritmos, trascendió sonidos, trascendió barrios. Y ahí estaba esa muestra con una lista de temas que nos regalaba en su mayoría la casetera del sabor a quien damos el más sincero agradecimiento de nuestra querida casetera, también ahí se hizo presente el vinilo. Teníamos tentativo abriendo esta lista musical, este top musical en homenaje a la memoria de Luis Ramírez. Seguido después por Sangre gorda, un cha cha cha, que salió en la producción debut, ya como solista, como director de orquesta Luis Ramírez, hacia el año 64 para el sello de René Moretti, el sello Remo, ese es el significado del sello Remo, René Moretti. Es el... bueno, se me olvida en este momento el nombre, empieza por A, pero bueno, en este momento se me olvidó, se me olvidó por completo. Llega después, bueno, Don Maceo, Don Maceo, se chupa el dedo, sigue la corriente que yo te veo. También esa producción maravillosa titulada Vibes Gallery, vibrófono por montón. Bueno, Alfredito nos presentaba hace unas semanas, Chinchon Chau, que fue uno de los temas más sonados de esta producción, y acelerados también en la ciudad de Cali, para los bailarines. Y bueno, de ahí extraíamos muchos temas de esta producción, que es excelente en toda su extensión. Ya Luis Ramírez grabando para Alegre Records. Llegaba después, El Loco de Crazy One, de la producción desde el Spanish Harlem. Seguido por El Jen Ye, que también salió en esta producción Vibes Gallery, con la voz de Willy Torres, una rica pachanga. Posteriormente, Noche de Mambo, de la producción Buenas Noticias, Good News, del año 65, para Remo Records. Posteriormente, otra de Vibes Gallery, esta producción sí que es de una calidad increíble, de verdad. Eso hay que tenerlo en todas las bibliotecas musicales. Ahí estaba Rush Hour in Hong Kong, hora pico en Hong Kong. Una descarga con marimba, bien sabrosita. Posteriormente, votando Candela, de la primera producción Introducing, El Jambú. Desde el vinilo ahí, de la producción Alibaba, de 1969, ya para el sello Fania Records. Estas producciones, por ejemplo, Good News, cometió alguna fe de ratas, porque Good News no fue para Remo Records, fue para el sello Fania, precisamente ya. Salió también en sello Fania. Llegaba después, Feo como el Oso, feo pero sabroso. El sabroso Guaguancolo seguía. Después, Instrumentales a la Louis, con Salsa Vibes y Noche de Salsa. Luis Ramírez y Rubén Blades compartiendo esa pieza de antología que es Paula C. Y después terminamos con el himno de Luis Ramírez, prácticamente, el títere. Ahí estaba, bien sabroso. Y bueno, aquí les va una ñapa, con una dedicatoria para mi hermosa yitita Olga Milena de mi corazón. Y bueno, ahí tenemos también de fondo esta producción de Sabó Martínez Jazz Español, que como alguna vez les mencionaba, pues Luis Ramírez también fue parte intelectual en esta producción, fungiendo como percusionista y arreglista. Y ahí teníamos un Luis también muy conectado con el Latin Jazz. Después de esta pieza que nos va a regalar Luis Ramírez, una dedicatoria para la gran yitita, de lo que significó, pues la apertura al mundo de la salsa romántica. Y todo este universo, con Noche Caliente, con Rey de la Paz, con todo este maravilloso acontecimiento para la música latinoamericana. Hoy les vamos a traer a continuación a un cantante, arreglista, nacido en Guayaquil, hecho musicalmente en Colombia y consagrado, pues ya, en los Estados Unidos. Nos acompañará, amigos, Jonathan Reyes, el yogui de la salsa, en esta noche de San Dona. Así que muy pilas, amigos, pendientes, porque eso es lo que viene a continuación. Les pedimos este sincero agradecimiento a Luis Ramírez, en su memoria, musicalmente hablando, con esta pieza para mi hermosa yitita, solos tú y yo, Luis Ramírez y Rey de la Paz. Esto es San Dunga. Veo la lluvia al caer, y lo bello que ha de ser, cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer, y cada vez que pienso en ti, siento ganas de ir contigo, amor. Y es que tú y yo, fuimos hechos para estar, solo tú y yo, y nadie más. Solo tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son, solo agua que se pierde amor. Dicen sabio, dicen sabio es esperar, pero nunca hay que dejar, que se escape el tiempo sin amar. Solo tú y yo, fuimos hechos para estar, solos tú y yo, y nadie más. Solo tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Quiero tu risa alrededor, nunca lágrimas que son, solo agua que se pierde amor. Dicen sabio es esperar, dicen sabio es esperar, pero nunca hay que dejar, que se escape el tiempo sin amar. Y es que tú y yo, fuimos hechos para estar, solos tú y yo, y nadie más. Solos tú y yo, somos nuestra realidad, solo tú y yo, y nadie más. Solo tú y yo, solo tú y yo, solo tú y yo, quiero tenerte cerquita mi vida, y siempre poderte besar. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo, pero que dichoso yo me siento mamita, al poder contigo estar. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Solo tú y yo, quiero tenerte cerquita mi vida, quiero tenerte cerquita mi vida, solo tú y yo. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo, pero que solo tú y yo, mamita, una eternidad. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Siento ganas ir contigo, amor, ay, pero acércate más. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Dime que me quieres mucho, que siempre conmigo estarás. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Solo tú y yo, cada vez que pienso en ti, siento deseos de amar. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Pero como ríos que se juntan y que llegan hasta el mar. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y yo. Que nunca me parte tu aliento y tus ojos nunca me dejen de mirar. Solo tú y yo, mamita. Solo tú y yo, mi vida. Solo tú y yo, mi vida, solo tú y tu casarás. Sempera, solo tú y yo. Solo tú y yo. Espera, así. ri'l worked con ella. tinger todo. Era beca garantizado.